Música Bueno mi gente, bienvenido a este nuevo tutorial informativo de lo que vamos a estar subiendo aquí en la página Quesos pa Panamá La verdad que les traigo como poder descargar música desde el canal de Youtube Quesos pa Panamá Lo primero que deben hacer Aquí, si lo pueden ver aquí en el canal de Youtube oficial de Quesos pa Panamá Hay audio Con los covers de cada tema Lo nuevo que viene saliendo en Panamá Nos vamos a cualquiera de ellas En este caso, el nuevo estreno de aquí, te gusta hacerla Quiero decirle que en cada video Ponen aquí donde dice mostrar más en la descripción Aquí está el link de descarga, te gusta hacerla Aquí abajo podemos ver la aplicación Audio Mac donde puede descargar música 507 ¿Verdad? Aquí podemos ver, descargar la aplicación para Android Y aquí podemos descargar la aplicación para iOS, lo que viene siendo iPhone y demás En este link, haciendo clic te suscribes a nuestro canal, nuestro fanpage en Facebook y nuestra página de Instagram Ok, una vez ya repasado todos los links, hacemos clic en te gusta hacerla Te va a abrir un link de la página oficial de Audio Mac Con la cuenta Quesos pa Panamá Ahí su reproductor independiente donde puedes poner play y escuchas la canción Y existe un botón de download Hacemos clic ahí Y automáticamente la canción se descarga Aquí vemos Descargada Entonces Eso sería lo que es la descarga ¿Verdad? De la página oficial de YouTube No podemos ir a otra canción para probar Apenas abren, ¿no? En este caso La canción plena que prenda Alex Akai Hacen clic en que prenda Como digo nuevamente Pueden poner play y hacen download En este caso La cancelé porque ya la tengo Pero Esa es la manera de descargar música Del canal oficial de YouTube Que es Sopa Panamá Esa es la manera Ya sabes Deja tu comentario Dale like Compartir Y lo principal Aquí donde dice Suscríbete Y mantente actualizado Hacen clic ahí Automáticamente te va a redireccionar Y haces clic en suscribirse ¿Verdad? Así que Ya saben El correo oficial Coyalberto Arroba Gmail Punto com Mis redes sociales Arroba DjVoz 507 Las redes sociales Del canal Arroba Que es Sopa Panamá 507 El whatsapp 6901 2503 Para cualquier Como le digo Consulta Promo Y demás Ya saben Mi gente Pueden seguirnos En las redes sociales Como Arroba Que es Sopa Panamá 507 Y Arroba DjVoz 507 Así que Ya saben Suscríbete A mi canal De youtube Dale like Y comparte A mi canal A mi canal A mi canal A mi canal